La nueva casa de la música latina llegó para quedarse desde el sábado 8 de enero 2011 y empieza con Rubén Blades No te pierdas este único homenaje en el sitio con todas las condiciones para la fusión afro-latina The Basement 29 Revi Place, Circular Care For more info, check out thebasement.com.au Desde el sábado 8 de enero 2011 Con el Sidney Salsa All Star y la voz de oro de Gonzalo Porta Reserva ya en el 9251-2797 9251-2797 Otro llenazo más de Dwight Chocolate Entertainment No te lo pierdas Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video